Vengo a ti, humillado ante tu altar No vengo a pedir, solo vengo a darte todo lo que soy No tengo oro ni plata, solo tengo un corazón agradecido Que muere por adorarte Señor Que muere por adorarte Señor Mi vida te entrego hoy Vengo a ti, humillado ante tu altar No vengo a pedir, solo vengo a darte todo lo que soy No tengo oro ni plata, solo tengo un corazón agradecido Que muere por adorarte Señor Que muere por entregarte lo mejor Mi vida te entrego hoy Que muere por adorarte Señor 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 Con adorarte Señor Lo mejor Mi vida te entrego hoy La, 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 la Gracias.